Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar justamente de salir del clóset. ¿Qué supone para una persona reconocer su homosexualidad? Mateo, ¿nos podrías comentar desde tu experiencia? Bueno, salir del clóset implica una enorme cantidad de energía mental, física y de todo tipo. Salir del clóset implica asumirse como perteneciente a la población LGBTI, seas gay, lesbiana, bisexual, trans, incluso intersexual, y es enfrentarse con el mundo, es enfrentarse contigo mismo, es enfrentarse contra el Estado, es enfrentarse con tu familia, es enfrentarse contra todo el mundo que te dice que esto no está bien. Nuevamente retomo esto, los prejuicios y los mitos. Hay muchas cuestiones asociadas a la diversa orientación sexual e identidad de género de las personas. Entonces, cuando tú sales del clóset, es como que darles la razón respecto de esos mitos incluso. Muchas personas piensan que esto es una enfermedad, que esto es producto de una violación, que seguramente no ha tenido relación con su papá o con su mamá cuando era niño o niña, y eso ha generado que esta persona desarrolle una orientación sexual en tal u otro sentido. Y eso es totalmente falso, ¿no? Totalmente falso. No hay ninguna asociación entre este tipo de circunstancias que uno haya podido vivir en la infancia, en su vida, con determinar cierto tipo de orientación sexual. Pero bueno, salir del clóset implica eso, ¿no? Tener que asumirse como perteneciente a un grupo vulnerable, a un grupo de parte de la diversidad sexual, que de por sí tienes menos derechos, de por sí piensan que es una decisión, la gente piensa que esto es una decisión, que tú la podías haber cambiado en su momento y no lo hiciste. Entonces, bueno, ahora atenete a las consecuencias porque, bueno, tú lo decidiste así, ¿no? Es un pecado que también esto, no sé, la han debido violar de niño. Pues son cosas muy comunes que se piensan, ¿no? Entonces, cuando tú sales del clóset te enfrentas a todo esto, ¿no? A estigmas muy fuertes. Por eso decía que necesitas mucha fuerza, mucha energía física, mental, incluso para asumir esto. Por eso les lleva a muchas personas tanto tiempo, ¿no? salir del clóset, porque no es fácil, ¿no? Y hablando sobre estos prejuicios y la discriminación, ¿existe algún impacto psicológico en estos temas, en estas personas? Por supuesto. Mantenerse en el clóset implica negar tu propia existencia, implica negar tu propia realidad, ¿no? Es vivir con una máscara y vivir dos vidas, ¿no? En paralelo. Y eso también involucra, pues, una enorme cantidad de energía mental que se traduce, tiene consecuencias a nivel de, por ejemplo, en el colegio es muy difícil concentrarse, uno vive momentos de ansiedad, de estrés, depresión, baja autoestima, incluso en el peor de los casos llegar a tener hasta ideaciones suicidas o intentar cometerlas, ¿no? Y no es casual que esto vaya a suceder. O sea, darte cuenta de que si tu familia no te acepta, te hacen bullying en el colegio, la persona que te gusta jamás le podrás decir que te gusta, a una edad tan temprana, más o menos a los 15 años, genera, pues, muchas dificultades para el desarrollo emocional y personal de este adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que favorece este desarrollo? Y esta presión que surge en este proceso, ¿puede cambiar, por ejemplo, la identidad, puede cambiar la orientación sexual, Paula? No, en lo absoluto. Que como dice Mateo, uno es, o sea, una persona es heterosexual, es homosexual, es hombre, es mujer, ¿no? Lo que hace la sociedad es que si te critica, si te hace bullying, incluso es violenta contigo, lo que va a hacer es que tú te escondas, ¿no? Y como bien dice Mateo, es, aprendes a vivir una doble vida donde para afuera dices que eres heterosexual porque esa es la norma, esto es lo que se acepta, pero adentro tú sabes que no lo eres, ¿no? Y es un dolor tan profundo porque estás rechazando, estás negando tu esencia y al final, como lo había mencionado, puedes llegar al punto de preferir suicidarte porque realmente no eres tú. Y es muy triste pensar que una persona no puede manifestar su ser, su esencia, por temor a esta sociedad castigadora, heteronormativa, que te va a criticar, ¿no? Entonces, no es que lo que hace la sociedad va a generar un cambio en ti, va a ser que tú sigas siendo la misma persona, pero disfrazada. ¿Y qué podemos hacer tanto la sociedad como nosotros mismos para disminuir los prejuicios, la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer? A ver, para mí es súper importante la educación porque también Mateo lo dijo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hay muchos mitos, donde hay unas falsas creencias, donde a veces los mismos dogmas que se nos han impuesto, de fe, de los que sea, nos dicen que así tiene que ser una situación y no hay otra forma, ¿no? Pero cuando uno se abre a un mundo de educación donde se permite entender que no es blanco o negro, sino que hay todos los colores del mundo, pues entonces estás permitiendo que tu cabeza se abra a conocer, a entender. Entonces, la base para mí es la educación. Y después está el amor, el respeto, la aceptación del otro ser humano. En el mundo hay diversidad desde, o sea, hay personas blancas, bajas, morenas, negritas, gordas, clacas, ¿no? O sea, realmente no entiendo por qué las personas tienen que ser tan, o eres así o eres asá, ¿no? Entonces, en la medida que vamos aceptando esta diversidad en todas sus formas, en todas sus facetas, probablemente nos volvamos mucho más empáticos, mucho más respetuosos, pero definitivamente la base está en la educación, en querer saber y no limitarse a decir, no, yo prefiero no saber, yo prefiero no meterme en ese cuento, porque esa ignorancia, de alguna manera, está afectando a personas que están viviendo esto en una oscuridad total, porque muchos prefieren mantenerse al margen o, por el contrario, ojalá algunos se mantenieran solo al margen, sino otros actúan en contra, ¿no? Realmente lastimando a estas personas que viven dentro de la diversidad y no se abren a sentir un poquito de respeto, un poquito de amor, incluso, como digo, de querer entender un poco mejor esta situación. Y, Paola, destaco lo que acabas de decir, la educación como factor principal para erradicar justamente la discriminación. Justamente sobre este tema, Mateo, yo quiero preguntarte ya desde otro punto también de esta pregunta, ¿qué es lo que tiene que hacer el colectivo LGBTQ+, cuando se enfrenta, y sabemos, que nos enfrentamos todos los días a una sociedad hostil, que discrimina, que está llena de prejuicios, que muchas veces no nos permite realizar nuestra vida de forma normal? Yo creo que ya es momento de que la población LGBTI continúe en este momento de exigir derechos, que lo viene haciendo. Ahora, otra cosa es lo que está sucediendo realmente. A nivel legal, en la Constitución, y en muchas leyes, estamos representados, figuramos como sujetos de derecho. Pero esto realmente no es lo que se advierte en la práctica. De ahí la importancia que decías tú con Paola, que concuerdo plenamente, de la educación. Porque aquí no se trata de tener leyes, tenemos un montón de leyes. Bolivia es especialista en hacer leyes para lo que quieras, tenemos leyes de todo tipo. Pero ninguna de esas se cumple. Porque nunca se acompaña este proceso o cambios legislativos de un proceso educativo. Los niños salen, no tienen ni idea que existen estas cosas. Entonces, si tú no conoces, si tú no sabes qué derechos tienes y qué restricciones tienes, obviamente las vas a vulnerar. Entonces, falta mucho en términos de educación. Y la población LGBTI debería impulsar cambios desde este orden también. O sea, generar que en el ámbito educativo se hable de estos temas. Y eso nos genera también otro conflicto. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué es lo primero que piensa cuando nosotros queremos dar talleres, charlas sobre estos temas en los colegios, en universidades? Son los primeros que se oponen, los padres. Porque dicen, no, que nosotros tenemos una especie de agenda para homosexualizar a todo el planeta y que estos temas solamente deberían ser conversados con los padres y ellos son los únicos que tienen el derecho de educar a sus hijos sobre estos temas, que nadie debería hacerlo. Pero nadie lo está haciendo. O sea, los padres realmente no lo hacen. Y como decía muy bien Paula, esto ya llega a un punto en que genera que sus hijos, y que después van a ser profesionales, van a ser servidores públicos, son personas que discriminan, que son violentas con la población LGBTI, que desconocen por completo el tema y vulneran derechos, ¿no? Entonces, ahí ya se desdibuja, creo, este límite entre, yo tengo el derecho de hablar con mis hijos de este tema y como yo quiera y cuando yo quiera, cuando ya empiezan a vulnerar derechos de terceros, ¿no? Entonces, yo no creo que sea únicamente un tema que deba ser manejado por los padres, que por supuesto lo es. Pero también la educación tiene mucho en este sentido. Por eso también tienes, pues, en Bolivia, uno de los países con los más altos índices de embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? De violencia contra la mujer, porque no se hablan de estos temas, ¿no? Son totalmente tabú. Y el Estado no puede quedarse a la buena voluntad o esperando que los padres resuelvan estos temas, porque no, están generando otro tipo de derechos, vulneración, perdón, otro tipo de vulneraciones de derechos a terceros que ahí ya tiene que meterse el Estado, ¿no? La importancia de hablar estos temas, sin duda, quiero destacar todo lo que nos has mencionado, Mateo, y también contarles que yo personalmente he tenido la experiencia de estar en terapia un tiempo con Mateo, que ha sido mi psicólogo y es un profesional de verdad para sacarse el sombrero. Yo les digo, van a tener una terapia en la que van a poder reflexionar muy bien sobre sus vidas. Quiero agradecerte, Mateo, por haber estado esta noche con nosotros en Orgullosamente y también tenemos muchos temas más para desarrollar y entre ellos, bueno, la identidad de género, la orientación sexual, y espero tenerte nuevamente acá próximamente. No, por supuesto, mucho gusto. Gracias, Leoni, gracias a todo el equipo de producción también por considerarme, por darnos voz, tanto a mí y a Paula, que, bueno, nos enfrentamos a esta difícil, a esta difícil tarea de alojar o albergar a las diversidades, darles una esperanza de vida que a veces no la encuentran ni en la sociedad ni en sus familias, ¿no? Entonces, muchas gracias, un placer para mí poder compartir con ustedes y con gusto voy a estar acá también. Gracias, y también a Paula agradecerle por haber estado esta noche junto a nosotros y haber disipado estas dudas que sin duda generan un conflicto grande en nuestra sociedad y es importante abrir un espacio para hablar, para dar solución a estos temas. Paula, ¿cuáles son tus últimas palabras? Justamente eso, ¿no? Abrir un espacio. Hay tantas personas que no tienen ese espacio de poder hablar y decir, mira cómo me siento, esto me está pasando, ¿no? Y yo como psicoterapeuta vinculada a estos temas escucho muchas veces ese dolor de no poder ser y ser tú mismo frente a una sociedad. Entonces, si nosotros abrimos estos lugares a estas personas que de corazón queremos apoyar y que realmente se sientan bien, pues estamos haciendo mucho, ¿no? Ya es un paso adelante. Así que gracias, gracias por abrir estas puertas y definitivamente también cuentan conmigo, con Mateo que trabajamos hace tiempo juntos para poder dar esta cabida a todas estas personas. Perfecto, muchísimas gracias. Creyente de la praxis anarquista y de lo femenino, así nace la voz inspiradora de sus obras. Final 7 Me detengo a mordisquear el saco plomo de un hombre calvo y me atormente el acento de la infanta de Inglaterra que tartamudea una canción nacionalista de nomenclatura cifrada y estúpida. Por supuesto, la odio intransigentemente como se deben odiar todas las monarquías de Europa. Final 8 Somos dos perras hediondas que atraviesan las puertas de un infierno que les es familiar desde el principio del mundo. Final 9 Pruebo los dedos gracientos de un señor amable y barrigón, él me dice cosas bonitas y me dedico a una canción indecente con la sonrisa más dulce del mundo. Tiene el pene erecto y fácilmente cabe en mi mano y repito en mi cabeza recordando la poesía de Auden que no tengo nada contra los hombres de penes pequeños mientras sean sensiblemente católicos y estén formalmente casados. Después de todo aún nos quedan esas mañanas en que tú cocinabas algo o cualquier cosa y yo meditaba inclinada sobre la máquina de escribir roja. No lo sabíamos entonces pero estos escalofríos los maltratos escalfados los matices del engaño las peleas delante de todos iban a ponernos de moda bien arriba de un enorme escenario en los mejores puestos de un mercado popular en el estadio en los asientos más oscuros de un cine pornográfico delante de las manifestaciones más violentas que sucederían esos años. Aquellos días desenfrenados soñamos con los hijos que tendríamos éramos perfectas como un programa de Nickelodeon hasta que tuvimos miedo de perderlo todo. ¿Lo dije bien? ¿Me entendieron algo?